Nos encontramos otra vez en el sitio de Tel Mejido, una de las ciudades más antiguas de la zona del Levante. Israel Filquense, que es uno de los arqueólogos más reconocidos de la Universidad de Tel Aviv, dice que aquí hubo más de 30 ciudades construidas por el Sol de la Oro. Especialmente en el Neolítico, cuando su hermano comenzó, pasó a ser de recolector, a ser un pueblo sedentario, hasta la edad de bronce, especialmente en la dinastía XVIII, donde Egipto tuvo un poder muy grande sobre esta zona. Es una zona que mediaba entre Babilonia y Egipto, una zona social muy importante. Pero más allá de la historia, quiero, de la historia antigua, me gustaría hacer una reflexión sobre el Valle de Jesús, debido a que para la apocalíptica judía y para el libro de Apocalipsis, es una mención muy importante. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versos 15 y 16. Desde aquí yo vengo como ladrón, bien aventurado al que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en la iglesia se llama la iglesia. Entonces, desde aquí hay una visión apocalíptica judía que también los cristianos acuñaron, de que al final de todos los tiempos va a haber una gran batalla. La gran batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque desde los tiempos bíblicos, según se quiere, las grandes batallas, la batalla de Turmosis III, la batalla de Salomón, la batalla de Josías contra Nicado y otras más, han pasado en este valle. Entonces, este valle es como una parte especial para las grandes batallas. Y se cree que en el final de los tiempos, la batalla de Armagedón va a ser en este valle, en el valle de Jezreel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la apocalíptica judía pensaba eso? Porque justamente en el año 605 antes de Cristo, uno de los reyes más amados y queridos por la tradición judía, el rey Josías falleció en este lugar cuando salió al enfrentar al faraón de Cao en el año 605. Entonces, según la perspectiva judía, este rey Josías era un pre-mesías, y algún día iba a regresar e iba a volver a pelear en este lugar, pero ahora iba a vencer. Bueno, esa figura, la cuñor cristianismo, pensando de que ahora el Mesías no iba a ser Josías, sino que iba a ser Jesucristo, y que algún día, en su segunda venida, después cierto del milenio, va a tener una gran batalla, la batalla de Armagedón, donde va a pelear contra las fuerzas del enemigo y va a vencer.